Este fin de semana ya se celebra con todo este cambio de folio que vivió ahí hace un par de días nuestro compañero sonivista. Seguimos avanzando esta tarde, 19 con 8 minutos. Saludamos a Ricardo de Marco, profesor titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción e investigador de Cata. Hola Cati, muy bien, gracias. No me cambie el nombre, Ricardo. Oye, temática que el día de hoy es su especialidad. Hola, así es, así es. Vamos a ver si queda demostrado en vivo. Sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar de las galaxias. Vivimos en una galaxia, así que, como yo digo, es importante más o menos conocer la casa, el entorno. Y las galaxias son estructuras muy interesantes en el universo. Tú te podrás preguntar, ¿qué es una galaxia? Empecemos por lo básico, ¿qué es una galaxia y cuántos tipos existen? Sí, bueno, efectivamente, las galaxias son colecciones de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Hoy día vamos a hablar un poco más de la materia oscura, pero vamos a usar un poco las galaxias como pretexto para hablar de la materia oscura. Y las galaxias, como yo digo, vienen en distintas formas y con distintos colores. Ahí estamos, bueno, ahí, eso es lo que se ve dentro de nuestra... Ahí está. Hay galaxias que se ven como un huevito, que se llaman galaxias elípticas, y otras galaxias que... Espirales. Espirales, justamente. Hay otras que son galaxias lenticulares, que son parecidas a la elíptica, pero tienen algo que podría ser como un disco aquí, donde se desarrollan brazos espirales. Y están las galaxias irregulares. Hemos hablado bastante de galaxias irregulares, las nubes de Magallanes son tipo de galaxias irregulares. Ahí tenemos otras imágenes, aquí son varios ejemplos de galaxias elípticas. Son, tienen las galaxias estas distintas formas, pero también tienen distintos colores. Las galaxias elípticas, aquí no se aprecia mucho, pero son más bien de colores rojizos, medio amarillentos. Cuando hablamos y hacíamos esta distinción de lo que hemos visto gracias a los telescopios, el color rojo significaba que había entre rojo y azul. A ver, el color es un poco complicado, sobre todo en el contexto de las galaxias, porque resulta que las galaxias están inmersas en el universo. El universo se expande, por lo tanto las galaxias se van alejando de nosotros y su luz tiende a enrojecerse producto de la expansión del universo. Pero si... Son más antiguas. Más rojo, ¿no? Casi. No, los colores de las galaxias, bueno, sí y no, sí y no, pero eso es muy interesante. El color de una galaxia se debe al tipo de estrellas que dominan esa galaxia. Y ahí podemos distinguir estrellas que son más bien rojizas y estrellas que son más bien azules, azulosas. Las estrellas que son rojizas, son estrellas que tienen poquita masa y viven mucho tiempo. Entonces las galaxias elípticas se ven rojizas, se ven de color más bien rojo, anaranjado, amarillento, en fotografía de color. Porque tienen muchas de esas estrellas de muy poca masa que viven mucho tiempo. Y es cierto, esas galaxias se formaron muy tempranamente en la historia del universo y por eso, entonces uno puede decir que el color rojo puede ser que son galaxias con estrellas viejas. En cambio, galaxias espirales, en los brazos espirales se da formación de estrellas. Y donde se forman estrellas, se van a formar estrellas tanto de poca masa como estrellas muy grandes, muy masivas. Las estrellas muy grandes, muy masivas son más calientes en su superficie y son más azules. Entonces tiñen de color azul más a esas galaxias porque además esas estrellas son más luminosas. Cuando las galaxias son más azules es porque están formando estrellas. Y ahí uno puede decir que podrían ser un poco más jóvenes, ya porque han mantenido esa capacidad de ir rejuveneciendo sus poblaciones estelares. Me parece. No sé si quedó eso, súper técnico, pero eso. Sí, no, pero vamos entendiendo de una u otra manera. Entonces, como dijimos, las galaxias vienen con distintas formas, distintos colores. Yo digo también que las galaxias tienen olores adentro. Ya. Y eso tiene que ver con el medio interestelar, la materia que hay. En el interior de las galaxias, entre las estrellas, hay compuestos químicos, moléculas que se forman, que son más bien aromáticas. Muchas de ellas serán bastante tóxicas. Así que yo les digo a mis estudiantes que si ustedes quieren ir a hacer un paseo por la galaxia, tienen que ir protegidos porque se van a encontrar con compuestos que no son muy buenos para la salud. Acá estamos hablando de lo que tú indicas de la materia oscura. No, esto es todo lo que es la materia visible, lo que nosotros podemos detectar de alguna manera con algún telescopio, ya sea en la superficie de la Tierra o en el espacio, como por ejemplo el James Webb, que está muy de moda. Pero las galaxias adentro tienen mucha materia, mucha más que la materia visible, ¿ya? Y como no es visible, se llama materia oscura. Ya. Ahora, en galaxias, la persona que realmente estableció la existencia de la materia oscura fue una astrónoma, aquí estamos viendo estadounidense, Vera Rubin. De hecho, tenemos un telescopio en el norte del país que está terminando de construirse. Ahí está, exacto. Vera Rubin, que yo tuve la fortuna de conocerla en persona, así como la distancia a la que estamos. O sea, estoy una persona de vera. Ah, me encanta. Así de cerquita, en el observatorio de las campanas, cuando yo era más chiquito, me mandaron a observar ahí, asistir en realidad a una observación. Y estaba Vera Rubin, la aproveché de tomar ahí algunas fotografías que tengo por ahí en mi archivo fotográfico, y ella empieza a estudiar el movimiento de la materia dentro de galaxias espirales. ¿Por qué es más fácil? Lo que ella hizo fue tratar de medir qué tan rápido se mueve la materia en galaxias espirales a medida que uno se va alejando del centro de esas galaxias. Ya. Y lo que uno esperaría es que a partir de una cierta distancia, básicamente, y aquí vemos el ejemplo, aquí las estrellas, la materia se está moviendo alrededor del centro de una galaxia, y lo que uno espera es que a partir de una cierta distancia, donde ya no queda más materia visible en la galaxia, la velocidad de esta materia, de estos objetos, disminuye. ¿Cómo lo hacen los planetas al girar alrededor del Sol? O sea, como más chiquitito, más rapidito, como un perrito dando vueltas, y a medida que la vuelta es más larga. Justamente, y a medida que uno se aleja, la mayor parte de la materia visible, la galaxia, está al interior de esta distancia, entonces, si yo me voy alejando, la velocidad va disminuyendo. Pero, lo que ella descubrió, lo que ella midió, en realidad que la materia no cambia casi de velocidad, no disminuye, se mantiene más o menos constante. Y si uno hace un cálculo estimativo a partir de la distribución de materia luminosa solamente en las galaxias, si uno hace un cálculo estimativo de cuánto es la velocidad necesaria para que, debido a su velocidad, esa materia, digamos, salga expulsada. Los cohetes pueden ir a la Luna, por ejemplo, porque el cohete le da el impulso, le da la suficiente velocidad, que se llama la velocidad de escape, para escapar a la atracción gravitacional de la Tierra, en este caso. Aquí, si uno hace el cálculo cuánto es esa velocidad de escape, resulta que la velocidad con la que realmente se mueven las estrellas es superior a la velocidad de escape inferida solamente a partir de la materia visible. Entonces, hay algo que está, las galaxias no se desarman, por lo tanto, hay algo que está manteniendo a esas estrellas y las obliga a mantenerse a una cierta velocidad y no disminuir. Y no la vemos. Entonces, Vera Rubin dijo, materia oscura. Y ese fue un gran, gran descubrimiento, porque hoy en día sabemos que la mayor parte de lo que es materia solamente en el universo, en el universo es mucho más que solo materia, y eso es lo que no logramos entender. Hay una cosa que lo podemos dejar para otro episodio que se llama la energía oscura, que hace que el universo, que se está expandiendo, además acelere su expansión. Ya, lo dejamos para otro capítulo. Estamos tratando de entender qué es lo que es. Eso es como para capítulos de Halloween, es para meter miedo. Podríamos hacer un especial de energía oscura, justamente. Y eso es la mayor componente del universo, pero de lo que es materia, porque eso es la energía oscura, no es materia, es otra cosa más exótica. De lo que es materia, la mayor parte de la materia del universo es materia oscura. La materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros y que emite algún tipo de luz que nosotros podemos detectar es muy poquito. De todo el contenido de materia y energía que hay en el universo, la materia ordinaria es apenas el 4%. Todo el resto del universo está hecho de materia y energía que no entendemos bien qué es lo que es. Pero, ¿qué sabemos tanto de eso? Ahí estamos tratando, sabemos los efectos que tiene la materia oscura en el resto de la materia y sabemos más o menos los efectos que tiene la energía oscura en la dinámica global del universo. Y Ricardo, ah. Pero, o sea, sabemos que está, pero que a lo mejor no hemos llegado todavía a la forma de poder, no sé, tú decías el James Webb es infrarrojo. El James Webb es infrarrojo principalmente. Y ahí no se alcanza a dimensionar, o sea, será otra esfera, otra dimensión que no estamos, somos capaces de comprender para ver eso. ¿Para ver qué? La materia oscura. La materia oscura no se ve porque es oscura, ni siquiera emite radiación infrarroja. Ni siquiera emite rayo X, no emite ningún tipo de radiación que podamos detectar con algún telescopio. ¡Que sepamos! Bueno, el espectro electromagnético es muy amplio, va desde los rayos gamma, que son los con mayor energía, hasta las ondas de radio, que es la luz de menor, menor, menor energía. Y la materia oscura no emite nada de eso. Entonces, aquí vemos, esto me sirve para pasar a, nos vamos a ir un poquito más grande, a mayor escala. Ya. Resulta que las galaxias, y esto también lo dije, creo, en el capítulo anterior, no viven solas. Hablamos, o yo hablo, en particular de estas sociedades galácticas. Sí, sí, sí. Las galaxias no viven solas son... En condominio hablábamos, como poblaciones. Justamente, efectivamente, tú muy bien lo dijiste, en condominio, no viven solas. Y hay condominios que son más chiquititos, hay otros que son más grandes. Los más pequeños, que son de unas pocas galaxias, hasta unas 50 más o menos, se llaman grupos de galaxias. Ya. Pero cuando estamos en presencia de estructuras más grandes, de más de 50 galaxias, hasta cientos o miles de galaxias, ahí les llamamos cúmulos de galaxias. Y estos cúmulos de galaxias pueden formar cúmulos entre sí, se llaman los supercúmulos de galaxias. Me encanta. Pregunta, ¿estos cúmulos de galaxias pueden ser distintas galaxias? ¿O se juntan como las espirales con espirales? Oye, tallarines con corbata, no sé, aquí, ¿cómo se mezcla esto? Estábamos hablando justo antes de comenzar aquí esta sección del programa de las preguntas, que tú me decías, no, si yo no, no, me acaba de hacer una pregunta. ¿Qué te descoloca? No, es fundamental, es fundamental, esto es algo que se ha observado, pero no entendemos 100% cuáles son los detalles de que se produzca el hecho de que en estos cúmulos de galaxias, los cúmulos de galaxias entre paréntesis hay que decirlo, ya hablamos de la materia oscura en las galaxias, los cúmulos de galaxias se llaman cúmulos de galaxias, pero lo que menos hay en cuanto a materia en un cúmulo son galaxias. Lo que más hay en un cúmulo de galaxias es materia oscura y la materia oscura que hay dentro de estos cúmulos está mucho más apretada, más concentrada en el centro de los cúmulos y por lo tanto esa concentración más importante en el centro crea una mayor atracción gravitacional y en general las galaxias se distribuyen más apretadamente en las partes centrales de los cúmulos que en las partes más lejos. Ahora, existe respondiendo a tu pregunta una relación que se observa donde las partes más densas de los cúmulos de galaxias están dominadas por galaxias como tipo elíptica o lenticular, en cambio las espirales están más afuera. Las galaxias que ya no están formando estrellas están en las partes centrales, los cúmulos y las que siguen formando estrellas están más afuera. Eso se llama la relación morfología-densidad y eso es algo que estamos todavía tratando de entender. Así que esa es una... Ya, pero si la creíte el día de hoy, ¿no? No, pero fantástica la pregunta. La gracia de estos cúmulos de galaxias por la tremenda cantidad de materia que tienen, y este es un efecto que se dio cuenta Albert Einstein en su teoría de la relatividad, que esa gran cantidad de materia, principalmente materia oscura, curva el espacio alrededor y por lo tanto hay galaxias que por cierto están detrás de estos cúmulos, que su luz al pasar alrededor de ellos o entre medio de ellos se distorsiona y forman arcos gravitacionales que son la manifestación más impresionante. Aquí estamos viendo nuestro súper cúmulo local de galaxias. Esas líneas que hay ahí tienden a mostrar las velocidades, las trayectorias que estarían siguiendo estas galaxias. Pero estos cúmulos de galaxias distorsionan ya el espacio alrededor. Ahora aquí vemos un cúmulo de galaxias. Estas son galaxias en filamento. Los grumitos más pequeños son grupos de galaxias. Y esta es la distribución de galaxias a gran escala en el universo. Y los cúmulos se forman en la intersección de estos filamentos típicamente. Y aquí está la concentración de masas que producen este efecto de lente gravitacional. Y ese efecto de lente magnifica la luz de galaxias que están más lejos. Entonces sirven como verdaderos telescopios cósmicos que si no estuvieran ahí nosotros no podríamos ver esas galaxias más lejanas. Entonces la naturaleza nos regala a pesar de que somos limitados. Tenemos el James Webb. Pero el James Webb tiene ciertos límites también. Pero la naturaleza nos regala telescopios naturales en el universo que nos permite ver galaxias aún más distantes, más débiles. Que de otra manera no las podríamos ver. Gracias a la materia oscura. Ricardo, tú sabes, el tiempo acá apremia, pero a mí me quedo dando el día para finalizar esto. De que conocemos solamente el 4% entonces. De lo que es la materia, se llama materia bariónica. Los bariones son protones, neutrones, electrones. Lo que nos hace a nosotros, las personas comunes y corrientes. Solo el 4% nosotros estamos hechos, como yo digo, estamos hechos de una impureza que hay en el universo. Nosotros somos una impureza del universo. Lo que más abunda en el universo no es materia como la que nos compone nosotros. Y esa materia se forma en las estrellas. Y las estrellas además, que están hechas de materia ordinaria, también es una minoría de todo el contenido de materia y energía en el universo. Por eso somos polvo de estrellas, pero somos realmente así como la nada, digamos. No somos nada. Sí, por favor, yo creo que vamos a tener que dejar acá Carlitos Lago, su misión, el emoticón de cabeza explotando para que aparezca aquí. Sí, me gusta. Queda pendiente energía. Vamos a hablar sobre la energía. Ahí tenemos el próximo tema. Ya lo hizo, Cintia. Hacemos aquí la pausa. Absolutamente. Muy bien. Ricardo, siempre un plato. Muchas gracias, Connie. Un placer estar aquí. De verdad, aquí alucinando. No estamos viendo la presentación. Nos vemos, gracias. Seguimos avanzando esta tarde. Pausa comercial, la última. Y a la vuelta, panel dedicado especial para las y los adultos mayores en este mes de octubre, que se conmemora y también se busca visibilizar todo lo que aporta a nuestra sociedad. Así que hoy vamos a estar con una conversión bastante entretenida e interesante con invitadas e invitados que se están preparando ya. Y a la vuelta, la pausa está preparada.